¿Sabías que existe una caja de herramientas que ayudará a incorporar los análisis de riesgo de desastres y criterios de adaptación al cambio climático para formular proyectos de inversión pública? En Colombia, en ciudades y zonas rurales, pueden ocurrir deslizamientos, inundaciones, sismos o avenidas torrenciales, los fenómenos que más afectan la infraestructura del país. Las consecuencias de este tipo de desastres afectan negativamente a la población y al presupuesto público, ya que exigen recursos adicionales para su reconstrucción. Por esto es necesario formular proyectos que tengan en cuenta estas amenazas y así promover intervenciones más resilientes y sostenibles en el tiempo. Con el fin de brindar apoyo técnico a las entidades públicas, el Departamento Nacional de Planación presenta este instrumento diseñado para quienes formulan, viabilizan, supervisan proyectos o toman decisiones frente a inversiones públicas a nivel local, sectorial, regional y nacional. Cada una de las cinco herramientas tiene un propósito. La primera orienta a la formulación de proyectos. La segunda enseña a evaluar los riesgos de desastres. La tercera es una guía para analizar estos riesgos. La cuarta es un protocolo de verificación para quienes formulan, viabilizan o supervisan proyectos. La quinta, una guía para el sector de agua potable y saneamiento básico. Así, esta caja de herramientas busca reducir los riesgos de desastres e incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los proyectos, evitando daños y pérdidas para promover intervenciones sostenibles y resilientes en el tiempo, donde la relación costo-beneficio sea favorable.